Capítulo XX de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, visite LibriVox.org. La Nochebuena de 1836. Yo y mi criado. El número 24 me es fatal. Si tuviera que probarlo, diría que en el día 24 nací. Doce veces al año amanece, sin embargo, día 24. Soy supersticioso, porque el corazón del hombre necesita creer algo. ¿Y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer? Sin duda, por esa razón creen los amantes, los casados y los pueblos a sus ídolos, a sus consortes y a sus gobiernos. Y una de mis supersticiones consiste en creer que no puede haber para mí un día 24 bueno. El día 23 es siempre en mi calendario víspera de desgracia, y a imitación de aquel jefe de policía ruso que mandaba tener prontas las bombas las vísperas de incendios, Así yo, desde el 23, me prevengo para el siguiente día de sufrimiento y de resignación. Y en dando las doce, ni tomo vaso en mi mano por no romperle, ni apunto carta por no perderla, ni enamoro a mujer porque no me diga que sí. Pues en punto a amores, tengo otra superstición. Imagino que la mayor desgracia que a un hombre le puede suceder es que una mujer le diga que le quiere. Si no la cree, es un tormento. Y si la cree, bienaventurado aquel a quien la mujer dice, no quiero, porque ese, a lo menos, oye la verdad. El último día 23 del año 1836 acababa de expirar en la muestra de mi péndola, y, consecuente en mis principios supersticiosos, ya estaba yo agachado, esperando el aguacero y sin poder conciliar el sueño. Así pasé las horas de la noche, más largas para el triste desvelado que una guerra civil. Hasta que, por fin, la mañana vino con paso de intervención, es decir, lentísimamente, a teñir de púrpura y rosa las cortinas de mi estancia. El día anterior había sido hermoso, y, no sé por qué, me daba el corazón que el día 24 habría de ser día de agua. Fue peor todavía. Amaneció nevando. Miré el termómetro, y marcaba muchos grados bajo cero, como el crédito del Estado. Resuelto a no moverme, porque tuviera que hacerlo todo la suerte este mes, incliné la frente, cargada como el cielo de nubes frías. Apoyé los codos en mi mesa, y paré tal que cualquiera me hubiera reconocido por escritor público en tiempo de libertad de imprenta, o me hubiera tenido por miliciano nacional citado para un ejercicio. Ora vagaba mi vista sobre la multitud de artículos y folletos que yacen empezados y no acabados a más de seis meses sobre mi mesa, y de que sólo existen los títulos, como esos nichos preparados en los cementerios, que no aguardan más que el cadáver. Comparación exacta, porque en cada artículo entierro una esperanza o una ilusión. Ora volví a los ojos a los cristales de mi balcón. Veía a los empañados y como llorosos por dentro. Los vapores condensados se deslizaban de manera de lágrimas a lo largo del diáfano cristal. Así se empaña la vida, pensaba. Así el frío exterior del mundo condensa las penas en el interior del hombre. Así caen gota a gota las lágrimas sobre el corazón. Los que ven de fuera los cristales los ven tersos y brillantes. Los que ven sólo los rostros los ven alegres y serenos. ¿Haré merced a mis lectores de las más de mis meditaciones? ¿No hay periódicos bastantes en Madrid? ¿Acaso no hay lectores bastantes tampoco? Dichoso el que tiene oficina. Dichoso el empleado, aún sin sueldo o sin cobrarlo, que es lo mismo. Al menos no está obligado a pensar. Puede fumar. Puede leer la gaceta. Las cuatro, la comida. Me dijo una voz de criado. Una voz de entonación servil y sumisa. En el hombre que sirve, hasta la voz parece pedir permiso para sonar. Esta palabra me sacó de mi estupor e involuntariamente iba a exclamar como don Quijote. ¡Come, Sancho! ¡Hijo, come! Tú que no eres caballero andante y que naciste para comer. Porque al fin los filósofos, es decir, los desgraciados, podemos no comer. Pero los criados de los filósofos... Una idea más luminosa me ocurrió. Era día de Navidad. Me acordé de que en sus famosas Saturnales, los romanos trocaban los papeles y que los esclavos podían decir la verdad a sus amos. Costumbre humilde, digna del cristianismo. Miré a mi criado y dije para mí. Esta noche me dirás la verdad. Saqué de mi gaveta unas monedas. Tenían el busto de los monarcas de España. Cualquiera diría que son retratos. Sin embargo, eran artículos de periódico. Los miré con orgullo. Come y bebe de mis artículos, añadí con desprecio. Solo en esa forma, solo por medio de esa estratagema, se pueden meter los artículos en el cuerpo de ciertas gentes. Una risa estúpida se dibujó en la fisionomía de aquel ser que los naturales han tenido la bondad de llamar racional solo porque lo han visto hombre. Mi criado se rió. Era aquella risa el demonio de la gula que reconocía su campo. Tercié la capa. Calé el sombrero. Y en la calle. ¿Qué es un aniversario? ¿Acaso un error de fecha? Si no se hubiera compartido el año en 365 días, ¿qué sería de nuestros aniversarios? Pero al pueblo le han dicho, hoy es un aniversario. Y el pueblo ha respondido. Pues si es un aniversario, comamos doble. ¿Por qué come hoy más que ayer? O ayer pasó hambre. O hoy pasará sin digestión. Miserable humanidad destinada siempre a quedarse más acá o a ir más allá. Hace 1836 años nació el Redentor del mundo. Nació el que no reconoce principio y el que no reconoce fin. Nació para morir. Sublime misterio. ¿Hay misterio que celebrar? Pues comamos, dice el hombre. No dice, reflexionemos. El vientre es el encargado de cumplir con las grandes solemnidades. El hombre tiene que recurrir a la materia para pagar las deudas del espíritu. Argumento terrible en favor del alma. Para ir desde mi casa al teatro, es preciso pasar por la plaza tan indispensablemente como es preciso pasar por el dolor para ir desde la cuna al sepulcro. Montones de comestibles acumulados. Risa y algazara. Risa y algazara. Y aquella boca no hablaba. Pero el rostro entero se dirigía a los bulliciosos liberales de Madrid que traficaban. Era horrible el contraste de la fisionomía escuálida y de los rostros alegres. Era la reconvención y la culpa. Aquella agria y severa. Esta, indiferente y descarada. Todos aquellos víveres han sido aquí traídos de distintas provincias para la colación cristiana de una capital. En una cena de ayuno se come una ciudad a las demás. Las cinco. Hora del teatro. El telón se levanta a la vista de un pueblo palpitante y bullicioso. Dos comedias de circunstancias. O yo estoy loco. Una representación en que los hombres son mujeres y las mujeres hombres. He aquí nuestra época y nuestras costumbres. Los hambres no saben sino hablar como las mujeres en congresos y en corrillos. Y las mujeres son hombres. Ellas son las únicas que conquistan. Segunda comedia. Un novio que no ve el logro de su esperanza. Ese novio es el pueblo español. No se casa con un solo gobierno con quien no tenga que reñir al día siguiente. Es el matrimonio repetido al infinito. Pero las orgías llaman a los ciudadanos. Ciérranse las puertas. Ábrense las cocinas. Dos horas. Tres horas. Y yo rondo de calle en calle a merced de mi pensamiento. La luz que ilumina los banquetes viene a herir mis ojos por las rendijas de los balcones. El ruido de los panderos y de la bacanal que estremece los pisos y las vidrieras se abre paso hasta mis sentidos y entra en ellos como cuña a mano, rompiendo y desbaratando. Las doce van a dar. Las campanadas que han dejado la junta de enajenación en el aire y que en estar todavía en el aire se parecen a las nuestras cosas. Citan a los cristianos al oficio divino. ¿Qué es esto? ¿Va a expirar el día 24 y no me ha ocurrido en el más contratiempo que mi mal humor en todos los días? Pero mi criado me espera en mi casa, como espera la cuba al catador, llena de vino. Mis artículos, hechos monedas, mi moneda, hecha mosto, se ha apoderado del imbécil como imaginé. Y el asturiano ya no es un hombre. Es todo verdad. Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por tanto, es un mueble cómodo. Su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa. Es decir, que es bueno. Las manos se confundirían con los pies si no fuera por los zapatos y porque anda casualmente sobre los últimos, a imitación de la mayor parte de los hombres. Tiene orejas que están a uno y otro lado de la cabeza, como los floreros en una consola de adorno, o como los balcones figurados por donde no entra ni sale nada. También tiene dos ojos en la cara. Él cree ver con ellos. ¡Qué chasco se lleva! A pesar de esta pintura, todavía sería difícil reconocerla entre la multitud, porque al fin no es sino un ejemplar de la grande edición hecha por la providencia de la humanidad y que yo comparo de buena gana con las que suelen hacer los autores. Algunos ejemplares de regalos finos y bien empastados. El surtido todo igual, ordinario y a la rústica. Mi criado pertenece al surtido, pero la providencia, que se vale para humillar a los soberbios de los instrumentos más humildes, me reservaba en él mi mal rato del día 24. La verdad me esperaba en él, y era preciso oírla de sus labios impuros. La verdad es como el agua filtrada, que no llega a los labios sino a través del cieno. Me abrió mi criado, y no tardé en reconocer su estado. ¡Aparta, imbécil! exclamé empujando suavemente aquel cuerpo sin alma que en uno de sus columpios se venía sobre mí. ¡Oiga, está ebrio! ¡Pobre muchacho, da lastima! Me entré de rondón a mi estancia, pero el cuerpo me siguió con un rumor sordo e interrumpido. Una vez dentro los dos, su aliento desigual y sus movimientos violentos apagaron la luz. Una bocanada de aire colocada por la puerta al abrirme cerró la de mi habitación, y quedamos dentro casi a oscuras, yo y mi criado, es decir, la verdad y Fígaro. Aquella en figura de hombre veodo arrimado a los pies de mi cama para no vacilar, y yo a su cabecera, buscando inútilmente un fósforo que nos iluminase. Dos ojos brillaban como dos llamas fatídicas enfrente de mí. No sé por qué misterio mi criado encontró entonces, y de repente, voz y palabras, y habló y raciocinó. Misterios más raros se han visto acreditados. Los fabulistas hacen hablar a los animales. Pero, ¿por qué no he de hacer yo hablar a mi criado? Oradores conozco yo de quienes, hace algún tiempo, no hubiera hecho yo una pintura más favorable que de mi astur, y que han roto sin embargo a hablar. Y los oye el mundo y los escucha, y nadie se admira. En fin, yo cuento un hecho. Tal me ha pasado. No escribo para los que dudan de mi veracidad. El que no quiera creerme puede doblar la hoja. Eso se ahorrará tal vez de fastidio. Pero una voz salió de mi criado, y entre ella y la mía se estableció el siguiente diálogo. —¡Lástima! —dijo la voz repitiendo mi piadosa exclamación. —¿Y por qué me has de tener lástima, escritor? —Yo a ti, ya lo entiendo. ¿Tú a mí? —pregunté sobrecogido ya por un terror supersticioso. Y es que la voz empezaba a decir verdad. —Escucha. Tú vienes triste como de costumbre. Yo estoy más alegre que suelo. ¿Por qué ese color pálido, ese rostro deshecho, esas ondas y verdes ojeras que ilumino con mi luz al abrirte todas las noches? ¿Por qué esa distracción constante y esas palabras vagas e interrumpidas que sorprendo todos los días fragmento errantes sobre tus labios? ¿Por qué te vuelves y te envuelves en tu mullido lecho como a un criminal acostado con su remordimiento en tanto que yo ronco sobre mi tosca tarima? ¿Quién debe tener lástima a quién? No pareces criminal. La justicia no te prende al menos. Verdad es que la justicia no prende sino a los pequeños criminales, a los que roban con ganzúa o a los que matan con puñal. Pero a los que arrebatan el sosiego de una familia seduciendo a la mujer casada o a la hija honesta. A los que roban con los naipes en la mano. A los que matan una existencia con una palabra dicha al oído. Con una carta cerrada. A esos ni los llama la sociedad criminales ni la justicia los prende. Porque la víctima no arroja sangre ni manifiesta herida sino agoniza lentamente, consumida por el veneno de la pasión que su verdugo le ha propinado. ¿Qué de tísicos han muerto asesinados por una infiel, por un ingrato, por un calumniador? Los entierran. Dicen que la cura no ha alcanzado y que los médicos no la entendieron. Pero la puñalada, hipócrita, alcanzó e hirió su corazón. ¿Tú acaso eres de esos criminales y hay un acusador dentro de ti? Y ese frac elegante y esa media de seda y ese chaleco de tisú de oro que yo te he visto son tus armas maldecidas. Silencio, hombre borracho. No. Has de oír al vino una vez que habla. ¿Acaso ese oro que afuer de elegante has ganado en tu sarao y que vuelcas con indiferencia sobre tu tocador es el precio del honor de una familia? ¿Acaso ese billete que desdoblas es un anónimo embustero que va a separar de ti para siempre la mujer que adorabas? ¿Acaso es una prueba de la ingratitud de ella o de su perfidia? Más de uno te he visto morder y despedazar con tus uñas y tus dientes en los momentos en que el huento no cede paso a la pasión y a la sociedad. Tú buscas la felicidad en el corazón humano y para eso le destrozas, ozando en él como quien remueve la tierra en busca de un tesoro. Yo nada busco, y el desengaño no me espera a la vuelta de la esperanza. Tú eres literato y escritor, y ¿qué tormentos no te hace pasar tu amor propio? Ajado diariamente por la indiferencia de unos, por la envidia de otros, por el rencor de muchos, preciado de gracioso, harías reír a costa de un amigo si amigos hubiera, y no quieres tener remordimiento. Hombre de partido, haces la guerra a otro partido, o cada vencimiento una humillación, o compras la victoria demasiado cara para gozar de ella. Ofendes y no quieres tener enemigos. A mí, ¿quién me calumnia? ¿Quién me conoce? Tú me pagas un salario bastante a cubrir mis necesidades. A ti te paga el mundo, como paga a los demás que le sirven. Te llamas, literal y despreocupado. El día que te apoderes del látigo, azotarás como te han azotado. Los hombres del mundo os llamáis hombres de honor y de carácter, y a cada suceso nuevo cambiáis de opinión. Apostatáis de vuestros principios, despedazado siempre por la sed de gloria. Inconsecuencia rara. ¿Despreciarás acaso a aquellos para quienes escribes y reclamas, con el incensario en la mano, su adulación? Adulas a tus lectores para ser de ellos adulado. Y eres también despedazado por el temor. Y no sabes si mañana irás a coger tus laureles a las baleares o a un calabozo. ¡Basta, basta! Concluyo. Yo, en fin, no tengo necesidades. Tú, a pesar de tus riquezas, ¿acaso tendrás que someterte mañana a un usurero para un capricho innecesario, porque vosotros tragáis oro, o para un banquete de vanidad en que cada bocado es un tósigo? Tú lees día y noche buscando la verdad en los libros hoja por hoja, y sufres de no encontrarla ni escrita. Ente ridículo, bailas sin alegría. Tu movimiento turbulento es el movimiento de la llama, que sin gozar ella, quema. Cuando yo necesito de mujeres, echo mano de mi salario y las encuentro fieles por más de un cuarto de hora. Tú echas mano de tu corazón y vas y lo arrojas a los pies de la primera que pasa, y no quieres que lo pise y lo lastime, y le entregas ese depósito sin conocerla. Confías tu tesoro a cualquiera por su linda cara, y crees porque quieres. Y si mañana tu tesoro desaparece, llamas ladrón al depositario, debiendo llamarte imprudente y necio a ti mismo. Por piedad, déjame vos del infierno. Concluyo. Inventas palabras y haces de ellas sentimientos, ciencias, artes, objetos de existencia. Política, gloria, saber, poder, riqueza, amistad, amor. Y cuando descubres que son palabras, blasfemas y maldices. En tanto, el pobre asturiano come, bebe y duerme, y nadie le engaña. Y si no es feliz, no es desgraciado. No es, al menos, hombre de mundo, ni ambicioso, ni elegante, ni literato, ni enamorado. Ten lástima ahora al pobre asturiano. Tú me mandas, pero no te mandas a ti mismo. Tenme lástima, literato. Yo estoy ebrio de vino, es verdad, pero tú lo estás de deseos y de impotencia. Un ronco sonido terminó el diálogo. El cuerpo, cansado del esfuerzo, había caído al suelo. El órgano de la providencia había callado, y el asturiano roncaba. Ahora te conozco, exclamó, día 24. Una lágrima prendada de horror y desesperación surcaba mi mejilla, ajada ya por el dolor. A la mañana, amo y criado yacían, aquel en el lecho, este en el suelo. El primero tenía todavía abiertos los ojos y los clavaba con delirio y con delicia en una caja amarilla donde se leía La noche buena era pasada, y el mundo todo, a mis barbas, cuando hablaba de ella, la seguía llamando noche buena. Yo y mi criado Capítulo 21 de Fígaro Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres De Mariano José de Larra Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org En el día de difuntos de 1836, Fígaro en el cementerio En atención a que no tengo gran memoria, circunstancia que no deja de contribuir a esta especie de felicidad que dentro de mí mismo me he formado No tengo muy presente en qué artículo escribí, en los tiempos en que yo escribía, que vivía en un perpetuo asombro de cuántas cosas a mi vista se presentaban Pudiera suceder también que no hubiera escrito tal cosa en ninguna parte Cuestión, en verdad, que dejaremos a un lado por harto poco importante en época en que nadie parece acordarse de lo que ha dicho ni de lo que otros han hecho Pero suponiendo que así fuese, hoy, día de difuntos de 1836, declaro que si tal dije, es como si nada hubiera dicho Porque en la actualidad, maldito si me asombro de cosa alguna He visto tanto, tanto, tanto Como dice alguien en el califa Lo que sí me sucede es no comprender claramente todo lo que veo Y así es que al amanecer un día de difuntos No me asombra precisamente que haya tantas gentes que vivan Sucédeme, sí, que no lo comprendo En esta duda estaba deliciosamente entretenido el Día de los Santos Y fundado en el antiguo refrán que dice Fíate en la Virgen y no corras Refrán cuyo origen no se concibe en un país tan eminentemente cristiano como el nuestro Encomendábame a todos ellos con tanta esperanza Que no tardo en cubrir mi frente una nube de melancolía Pero de aquellas melancolías que sólo un liberal español en estas circunstancias puede formar una idea aproximada Quiero dar una idea de esta melancolía Un hombre que cree en la amistad y llega a verla por dentro Un inexperto que se ha enamorado de una mujer Un heredero Cuyo tío indiano muere de repente sin testar Un tenedor de bonos de cortes Una viuda que tiene asignada pensión sobre el tesoro español Un diputado elegido en las penúltimas elecciones Un militar que ha perdido una pierna por el estatuto Y se ha quedado sin pierna y sin estatuto Un grande que fue liberal por ser prócer y que se ha quedado sólo liberal Un general constitucional que persigue a Gómez Imagen fiel del hombre corriendo siempre tras la felicidad sin encontrarla en ninguna parte Un redactor del mundo en la cárcel en virtud de la libertad de imprenta Un ministro de España Y un rey, en fin, constitucional Son todos seres alegres y bulliciosos Comparada su melancolía Con aquella que a mí me acosaba Me oprimía Y me abrumaba en el momento en que voy hablando Volvíame Y me revolvía en un sillón de estos que parecen camas Sepulcro de todas mis meditaciones Y ora me daba palmadas en la frente Como si fuese mi mal mal de casado Ora sepultaba las manos en mis faltriqueras A guisa de buscar mi dinero Como si mis faltriqueras fueran el pueblo español Y mis dedos otros tantos gobiernos Ora alzaba la vista al cielo Como si en calidad de liberal No me quedase más esperanza que en él Ora la bajaba avergonzado Como quien ve un faccioso más Cuando un sonido lúgubre y monótono Semejante al ruido de los partes Vino a sacudir mi entorpecida existencia Día de difuntos Exclamé Y el bronce herido que anunciaba con lamentable clamor La ausencia eterna de los que han sido Parecía vibrar más lúgubre que ningún año Como si presagiase su propia muerte Ellas también Las campanas Han alcanzado su última hora Y sus tristes acentos Son el exterior del moribundo Ellas también van a morir a manos de la libertad Que todo lo vivifica Y ellas serán las únicas en España Santo Dios Que morirán colgadas Y hay justicia divina La melancolía llegó entonces a su término Por una reacción natural Cuando se ha agotado una situación Ocurrióme de pronto Que la melancolía es la cosa más alegre del mundo Para los que la ven Y la idea de servir Yo entero de diversión Fuera Exclamé Fuera Como si estuviera viendo Representar a un actor español Fuera Como si oyese hablar a un orador en las cortes Y arrójeme a la calle Pero en realidad con la misma calma Y despacio Como si tratase de cortar la retirada a Gómez Dirigíanse las gentes por las calles En gran número Y larga procesión Serpenteando de unas en otras Como largas culebras de infinitos colores Al cementerio Al cementerio Y para eso salían de las puertas de Madrid Vamos claros Dije yo para mí ¿Dónde está el cementerio? Fuera o dentro Un vértigo espantoso se apoderó de mí Y comencé a ver claro El cementerio está dentro de Madrid Madrid es el cementerio Pero vasto cementerio Donde cada casa es el nicho de una familia Cada calle El sepulcro de un acontecimiento Cada corazón La urna cineraria de una esperanza O de un deseo Entonces Y en tanto que los que creen vivir Acudían a la mansión Que presumen de los muertos Yo comencé a pasear Con toda devoción y recogimiento De que soy capaz Las calles del grande osario Necios Decía a los transeúntes ¿Os movéis para ver muertos? ¿No tenéis espejos por ventana? ¿Ha acabado también Gómez Con el azogue de Madrid? Miraos insensatos a vosotros mismos Y en vuestra frente Veréis vuestro epitafio ¿Vais a ver a vuestros padres Y a vuestros abuelos Cuando vosotros sois los muertos? Ellos viven Porque ellos tienen paz Ellos tienen libertad La única posible sobre la tierra La que da la muerte Ellos no pagan contribuciones Que no tienen Ellos no serán alistados Ni movilizados Ellos no son presos Ni denunciados Ellos En fin No gimen bajo la jurisdicción Del celador del cuartel Ellos son los únicos Que gozan de la libertad De imprenta Porque ellos hablan al mundo Hablan en voz bien alta Y que ningún jurado Se atrevería a encausar Y a condenar Ellos En fin No reconocen más Que una ley La imperiosa ley De la naturaleza Que allí los puso Y esa la obedecen ¿Qué monumento es este? Exclamé al comenzar Mi paseo Por el vasto cementerio ¿Es él mismo Un esqueleto inmenso De los siglos pasados O la tumba De otros esqueletos? Palacio Por un lado Mira a Madrid Es decir A las demás tumbas Por otro Mira a Extremadura Esa provincia virgen Como se ha llamado Hasta ahora Al llegar aquí Me acordé Del verso de Quevedo Y ni los Ni los diablos veo En el frontispicio decía Aquí yace el trono Nació en el reinado De Isabel la Católica Murió en la granja De un aire colado En el basamento Se veían cetro y corona Y demás ornamentos De la dignidad real La legitimidad Figura colosal De mármol negro Lloraba encima Los muchachos Se habían divertido En tirarle piedras Y la figura maltratada Llevaba sobre sí Las muestras de la ingratitud Y este mausoleo A la izquierda La armería Leamos Aquí yace el valor castellano Con todos sus pertrechos Rip Dos ministerios Aquí yace media España Murió De la otra media Doña María de Aragón Aquí yacen los tres años Y podía haber añadido Aquí callan los tres años Pero el cuerpo No estaba en el sarcófago Una nota al pie decía El cuerpo del santo Se trasladó a Cádiz En el año 23 Y allí por descuido Cayó al mar Y otra añadía Más moderna sin duda Y resucitó Al tercero día Más allá Santo Dios Aquí yace la Inquisición Hija de la fe Y del fanatismo Murió de vejez Con todo Anduve buscando Alguna nota de resurrección O todavía no la habían puesto O no se debía de poner nunca Algunos de los que se entretienen En poner letreros en las paredes Había escrito sin embargo Con yeso en una esquina Que no parecía Sino que se estaba saliendo Aun antes de borrarse Gobernación Qué insolentes son los que ponen letreros En las paredes Ni los sepulcros respetan ¿Qué es esto? La cárcel Aquí reposa la libertad del pensamiento Dios mío ¿En España? ¿En el país ya educado Para instituciones libres? Con todo Me acordé de aquel célebre epitafio Y añadí involuntariamente Aquí el pensamiento reposa En su vida hizo otra cosa Dos redactores del mundo Eran las figuras lacrimatorias De esta grande urna Se veían en el relieve Una cadena Una mordaza Y una pluma Esta pluma Dije para mí ¿Es la de los escritores O la de los escribanos? En la cárcel Todo puede ser La calle de Postas La calle de la Montera Estos no son sepulcros Son osarios Donde mezclados y revueltos Duermen el comercio La industria La buena fe El negocio Sombras venerables Hasta el valle de Josafat Correos Aquí yace la subordinación militar Una figura de yeso Sobre el vasto sepulcro Ponía el dedo en la boca En la otra mano Una especie de jeroglífico Hablaba por ella Una disciplina rota La puerta del sol Esta no es sepulcro Sino de mentiras La bolsa Aquí yace el crédito español Semejante a las pirámides de Egipto Me pregunté ¿Es posible que se haya erigido Este edificio Solo para enterrar en él Una cosa tan pequeña? La imprenta nacional Al revés que la puerta del sol Este es el sepulcro De la verdad Única tumba de nuestro país Donde a uso de Francia Vienen los concurrentes A echar flores La victoria Esa yace para nosotros En toda España Allí no había epitafio No había monumento Un pequeño letrero Que el más ciego podía leer Decía solo Este terreno Le ha comprado a perpetuidad Para su sepultura La junta de enajenación De conventos Mis carnes se estremecieron Lo que va de ayer a hoy ¿Irá otro tanto De hoy a mañana? Los teatros Aquí reposan Los ingenios españoles Ni una flor Ni un recuerdo Ni una inscripción El salón de Cortés Fue casa del Espíritu Santo Pero ya el Espíritu Santo No baja al mundo En lenguas de fuego Aquí yace el estatuto Vivió y murió en un minuto Sea por muchos años Añadí Que si será Este debió de ser raquítico Según lo poco que vivió El estamento de próceres Allá en el retiro Cosa singular ¿Y no hay un ministerio Que dirija las cosas del mundo? ¿No hay una inteligencia Provisora inexplicable? Los próceres Y su sepulcro En el retiro El sabio en su retiro Y villano en su rincón Pero ya anochecía Y también era hora De retiro para mí Tendí la última ojeada Sobre el vasto cementerio Olía a muerte próxima Los perros ladraban Con aquel aullido prolongado Intérprete de su instinto agorero El gran coloso La inmensa capital toda ella Se removía como un moribundo Que tantea la ropa Entonces no vi más Que un gran sepulcro Una inmensa lápida Se disponía a cubrirle Como una ancha tumba No había aquí yace Todavía El escultor no quería mentir Pero los nombres del difunto Saltaban a la vista Ya distintamente delineados Fuera Exclamé La horrible pesadilla Fuera Libertad Constitución Tres veces Opinión nacional Emigración Vergüenza Discordia Todas estas palabras Parecían repetirme A un tiempo Los últimos ecos Del clamor general De las campanas Del día de difuntos De 1836 Una nube sombría Lo envolvió todo Era la noche El frío de la noche Helaba mis venas Quise salir violentamente Del horrible cementerio Quise refugiarme En mi propio corazón Lleno no a mucho de vida De ilusiones De deseos ¡Santo cielo! También otro cementerio Mi corazón No es más que otro sepulcro ¿Qué dice? Leamos ¿Quién ha muerto en él? ¿Espantoso letrero? Aquí yace la esperanza ¡Silencio! ¡Silencio! Fin de En el día de difuntos De 1836 Fígaro en el cementerio Capítulo 22 de Fígaro Colección de artículos dramáticos Literarios Políticos Y de costumbres De Mariano José de Larra Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org El hombre globo La física Ha clasificado Los cuerpos Según el estado En que los pone El mayor o menor grado De calórico Que contienen En sólidos Líquidos Y gaseosos Así el agua Es sólido En el estado De hielo Líquido En el de fluidez Y gas En el de ebullición Es ley general De los cuerpos La gravedad O la atracción Que ejerce Sobre ellos El centro común Es natural Que esta atracción Se ejerza Más fuertemente En los que reúnen En menor espacio Mayor cantidad De las moléculas Que los componen Que estos Por consiguiente Tengan más gravedad Específica Y ocupen El puesto Más inmediato Al centro Así es que En la escala De las posiciones De los cuerpos Los sólidos Ocupan El puesto Inferior Los líquidos El intermedio Y los gaseosos El superior Una piedra Busca el fondo De un río Un gas Busca la parte Superior De la atmósfera Cada cuerpo Está en continuo Movimiento Para obedecer A la ley Que le obliga A buscar El puesto Variable Que corresponde Al grado De intensidad Que adquiere O que pierde La nube Conforme se condensa Baja Y cuando se liquida Cae Este mismo cuerpo Puesto al fuego Se dilata Y cuando se evapora Y se gasifica Sube No trato De instalar Un curso De física Lo uno Porque dudo Si tengo La bastante Para mí Y lo otro Porque estoy Persuadido De que mis lectores Saben de ella Más que yo No hago Más que sentar La base De donde partir Igual clasificación A esta Que ha hecho La ciencia De los fenómenos De los cuerpos En general Se puede hacer De los hombres En particular Probemos Hay hombres sólidos Líquidos Y gaseosos El hombre sólido Es ese hombre compacto Recogido Tuso Que se mantiene En la capa inferior De la atmósfera humana De la cual No puede desprenderse Jamás Solo el contacto De la tierra Puede sostener Su vida Es el anteo moderno Y usando De un nombre atrevido El hombre raíz El hombre patata Arrancado El terrón Que le cubre Deja de ser Lo que es Es el sólido De los sólidos Toda ausencia Posible de calórico Le mantiene En un estado Tal de condensación Que ocupa En el espacio El menor sitio Posible Gravita Extraordinariamente Empuja Casi hacia abajo El suelo Que le sostiene Esté con él Continua lucha Y le vence Y le hunde Le conocerán Ustedes A legua Su frente Achatada Se inclina Al suelo Su cuerpo Está encorvado Su propio pelo Le abruma Sus ojos No tienen objeto Fijo Ven sin mirar Y en consecuencia No ven nada claro Cuando una causa ajena De él Le conmueve Produce un son confuso Bárbaro 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 y profundo Como el de las masas Enormes Que se desprenden En el momento Del deshielo En las regiones Polares Y como en la naturaleza No falta nunca Ni en el hielo Cierto grado De calórico Él también Tiene su alma Particular Es su grado De calórico Pero tan poca cosa Que no desprende luz Es un fuego Fatuo Entre otros Fuegos Fatuos Sirve para confundirle Y extraviarle más El hombre sólido Por lo tanto En religión En política En todo No ve más que un laberinto Cuyo hilo jamás encontrará Un caos de fanatismo De credulidad De errores No es siquiera La linterna apagada Es la linterna Que nunca se ha encendido Que jamás se encenderá Falta dentro del combustible El hombre sólido Cubre la faz de la tierra Es la cosura del mundo Es la base de la humanidad Del edificio social Como la tierra sostiene Todos los demás cuerpos Impide que se precipiten Al centro Así el hombre sólido Sostiene a los demás Que se mantienen Sobre él De esta especie Nace el esclavo El criado El ser abyecto En una palabra El que nunca ha de leer Y saber esto mismo Que se dice de él No raciocina No obra Si no sirve Sin hombres sólidos No habría tiranos Y como aquellos son eternos Estos no tendrán fin Es la muchedumbre inmensa Que se llama pueblo A quienes se fascina Sobre el cual se pisa Se anda Se sube Cava Suda Sufre Alguna vez se levanta Y es terrible Como se levanta la tierra En un terremoto Entonces dicen Que abre los ojos Es un error Tanto valdría Llamar ojos de la tierra A las grietas Que produce un volcán Ni más Ni menos Que una piedra No se mueve de su sitio Si no le dan un empellón De la aldea Donde nació Si es que el hombre sólido Nace Yo creo que al nacer No hace más que variar de forma Del café Donde le pusieron A servir sorbetes Del callejón Donde limpia botas Del buque Donde carga las velas O les toma rizos Del regimiento Donde dispara tiros De la cocina Donde adereza manjares De la esquina Donde carga baúles De la calle Donde barre escorias De la máquina Donde teje medias Del molino Donde hace harina De la reja Donde se para terrones Es el primer instrumento Adherido siempre A los demás instrumentos El hombre líquido Fluye Corre Varía de posición Vuela a ocupar el espacio Tiene ya mayor grado de calórico Serpentea de continuo Encima del hombre sólido Y le moja Le gasta Le corroe Le arrastra Le vuelca Le ahoga En momentos de revolución Él es el empujado Pero se amontona Sale de su cauce Y como el torrente Que arrastra árboles Y piedras Lo trastorna todo Aumentando su propia fuerza Con las masas De hombre sólido Que lleva consigo Pero así como el torrente No sabe la fuerza Que le impele Ni si hace al correr Daño o provecho Así el hombre líquido Al moverse No es más que un instrumento Menos imperfecto Que subleva instrumentos Más ignorantes Pero lleno ya de pretensiones Mete ruido Desafía al cielo Enuncia una voz Produce eco Esta es una diferencia esencial Del sólido al líquido Para nuestro asunto La piedra no suena Sino cuando la impelen a rodar El agua murmura Solo corriendo y existiendo La clase media de la humanidad Así también va siempre murmurando Un golpe dado En un cuerpo sólido Le arranca un pedazo El golpe dado Ya en el líquido Encuentra resistencia Produce ondas Imprime movimiento He aquí otra observación El golpe dado Al pueblo Simplemente es Solo perjudicial Para él El que se da En la clase media Suele salpicar Al que le da El hombre líquido Tiene un alma venos compacta Y en ella Más grados de calórico Pero alma de imitación Como todo líquido Remeda al momento La forma del vaso Donde está En pequeña cantidad Se le da La figura que se quiere En gran porción Toma la que puede El hombre líquido Es la clase media Le conocerán ustedes También al momento Su movimiento continuo Le delata Pasa de un empleo A otro Va a ocupar Los vacíos De las vacantes Hoy es una provincia Mañana en otra Pasado en la corte Pero por fin Como todo líquido Encuentra el mar Donde se para Y se encarcela No les es dado Correr más Hoy es arroyo Mañana río caudaloso Igual Hoy es meritorio Mañana escribiente Pasado o oficial Su instinto es crecer Rara vez Separarse del suelo Y si se alza Momentáneamente Vuelve a caer Dada una idea Rápida y general Del hombre sólido Y del hombre líquido Pasemos al objeto De nuestro artículo Al hombre gas De las dos especies Referidas Está lleno el mundo No se ve otra cosa Pero como para La formación De la tercera Se necesita Un grado altísimo De calórico Hay regiones enteras Que carecen del suficiente Para formarla He aquí nuestra desgracia Siguiendo el camino Que nos señala Nuestra nueva metafísica Estamos por ahora En las regiones árticas Del pensamiento Lo probaré El hombre gas El hombre gas Llegado a adquirir La competente dilatación Se alza por sí solo Donde quiera que está Y se sobrepone A ocupar el puesto Que le corresponde En la escala De los cuerpos Llega hasta la altura Llega hasta la altura Que su intensidad Le permite Y se detiene En ella No hay obstáculos Para él Porque si pudiera Verlos Rompería como el vapor La caldera Y escaparía Ponedle en una aldea Él vencerá la distancia Y llegará a la capital Tirará el arado Pondrá un pie En el hombre sólido Otro en el líquido Y una vez arriba Yo mando Exclamará No obedezco Tales son las leyes De naturaleza Una vez comprendido Este principio general De física Mis lectores Conocerán al hombre gas A primera vista Su frente es altiva Sus ojos de águila Su fuerza irresistible Su movimiento El del tapón De una botella de champán Pero para dar gas Una forma No hay más medio Que el de encerrarle En un continente Que la tenga Nada pues Más natural Que el que demos A esta especie El nombre de Hombre globo Solo así podemos Hacerle perceptible A nuestros sentidos De todos nuestros lectores Es conocida La historia De los globos Desde las primeras Mongolfieras Hasta el último Experimento de la dirección Emprendido Y malogrado Últimamente En París Todos saben Que hay gases De gases Y que los hay Específicamente Más ligeros Que otros Pero no todos Se habrán parado A considerar Detenidamente Hasta qué punto Podemos vanagloriarnos En nuestro país De la perfección De los gases Que artificialmente Necesitamos producir Para nuestras ascensiones Yo creo Yo creo que nuestra vanidad No debe hacernos Perder la cabeza Si queremos reparar En su equívoca calidad Es claro Que en tiempos pasados La atmósfera En que podía elevarse El hombre globo Entre nosotros Era sumamente limitada Los que más Se habían podido Separar del suelo Habían hecho Consistir Todo su esfuerzo En llegar A los escalones Del trono Y si un hombre globo Llegaba a ser Entonces ministro Había hecho Toda la ascensión Que se podía De él esperar Uno solo Conocieron Nuestros físicos Más experimentados Que consiguió Remontarse En aquella época Hasta las más altas Cornisas Del coronamiento Del real palacio Pero sea Por falta de dirección Una vez en el aire Sea por haber calculado Mal la intensidad De su gas Una ráfaga violenta Bastó para romper El globo Y el aire Se lo llevó Hasta caer Todo agujereado A orillas del tíber Donde yace Todavía mal parado Culpa acaso También De no haber Hecho uso De paracaídas Aunque como dice Muy bien Don Simplicio De Bobadilla Paracaídas No hay Como un globo roto Pero cuando Posteriormente Se han visto En casi todos los países Elevarse muchos A alturas desmesuradas Y mantenerse Más o menos tiempo En ellas No se concibe Nuestra casi total ausencia De hombres globos Que se elevan Verdaderamente Sino atribuyéndolo A desgracia Del país mismo Los Estados Unidos Tuvieron un hombre globo Que subió Cuanto pudo Y manejando Diestramente Su válvula Descendió Como y cuando Le plugo De Francia Hicieron mil Su ascensión Que están todavía En altura Haciendo la admiración La Suecia Mira uno En su pináculo Todavía Y si el mayor De todos Fue a parar Hasta Santa Elena Es preciso Confesar Que hay descensos Gloriosos Como retiradas Sonrosas Ahora bien Observemos Al hombre globo En nuestro país El año ocho Empezaron a quererse Enchir Multud De mongolfieras Pero estábamos Indudablemente Al principio De la invención Y no debieron De tener gas Mejor Que el humo De paja Porque los unos Dieron al traste Con su globo En el estrecho Los otros Quisieron sostenerse En tierra firme Pero han ido Poco a poco Desinchándose Y una ráfaga Ha acabado Con unos Otra con otros El año veinte Quisieron repetir El experimento Pero por lo visto No habían aprendido Nada nuevo No contaron Nuestros hombres globos Con el aire del norte Que los envolvió Pegó fuego A unos Que cayeron Miserablemente Donde pudieron Y arrebató A otros A caer de golpe Y porrazo En países remotos Y extranjeros Raro fue El que cayó Suavemente Pero Adelanto positivo Para la ciencia No hubo ninguno He aquí Sin embargo A nuestros hombres globos Probando de nuevo Otra ascensión Pero Escarmentados Ya nuestros Antiguos Y derretidos Ícaros Tienen miedo Hasta el gas Que los ha de levantar Y en una palabra Nosotros No vemos Que suban Más alto Que subió Rotso Para nosotros Todos son Rotso Vean ustedes Sin embargo Al hombre globo Con todos sus caracteres Que ruido antes La ascensión Va a subir Ahora Ahora si va a subir Gran fama Gran prestigio Se les arma el globo Se les confía Ved como se hinchen Quien dudará De su suficiencia Pero como casi Todos nuestros globos Mientras están abajo Entre nosotros Asombra su grandeza Y su aparato Y su fama Pero conforme Se van elevando Se les va viendo Más pequeños A la altura Apenas del palacio Que no es Grande altura Ya se les ve De tamaños Como avellanas Ya el hombre globo No es nada Un poco de humo Una gran tela Pero vacía Y por supuesto En llegando arriba No hay dirección ¿Es posible que nadie descubra El modo de dar dirección A este globo? Entre tanto El hombre globo Hace unos cuantos esfuerzos En el aire Un viento le lleva aquí Otro allá Descarga lastre Inútiles afanes Al fin viene al suelo Solo observo Que están ya más duchos En el uso del paracaídas Todos caen blandamente Y no lejos Los que más se apartan Van a caer Al buen retiro Pero señor Me dirán ¿Y ha de ser siempre esto así? ¿No les basta A esos hombres de experiencias? ¿Serán ellos Los últimos Que se desengañen De sí mismos? He aquí una respuesta Que yo no sabré dar Yo no veo La ciencia desesperada Creo que acaso Habrá por ahí Escondidos otros Hombres globos Pero si los hay ¿Por qué no obedecen A las leyes De la naturaleza? Si su gas Tiene más intensidad ¿Cómo no se elevan Por sí solos? ¿Cómo no se sobreponen A los otros? Esta investigación Me conduciría Muy lejos Mi objeto No ha sido más Que pintar El hombre globo De nuestro país Un artículo de física No puede ser largo Si fuera de política Sería otra cosa Haré mi última deducción Y concluiré Los rochos Que hasta ahora Han hecho pinitos A nuestra vista Parece que ya se han elevado Cuanto elevarse pueden Otros al puesto Experimentos nuevos Si por el camino trillado Nada se ha hecho Camino nuevo Esto la razón sola Lo indica Si hay un hombre globo Que salga Y le daremos las gracias Mas cuenta con engañarse En sus fuerzas Recuerde que primero Hay que subir Y luego hay que dar dirección Y como dice Quevedo Ascender a rodar Es desatino Y el que desciende De la cumbre Ataja Observe que puede sucederle Lo que a los demás Que conforme se vayan elevando Se vaya viendo más pequeño Si no le hay Lastimoso es decirlo Pero aparejemos el Paracaídas Fin De El hombre globo Capítulo 23 De Fígaro Colección de artículos Dramáticos Literarios Políticos Y de costumbres De Mariano José De Larra Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org La alabanza O que me prohíban este Suponiendo que se escriba Con principios Se puede escribir Después con varios fines O se escribe para sí O se escribe para otros Descifremos bien esto Lo que se escribe En un libro de memorias Se escribe evidentemente Para sí De modo que un souvenir Es un monólogo escrito No diré precisamente Que se aneció El decirse uno Las cosas a sí mismo Porque al cabo ¿Dónde habían de encontrar Ciertos hombres Un auditorio indulgente Si no hablasen Consigo mismos? Lo que diré Es que yo nací Con buena memoria Ojalá fuera mentira Y tengo reparado Que las cosas Que una vez me interesan Tarde o jamás Se me olvidan Por lo tanto Nunca las apunté Y las que no me interesaron Siempre juzgué Que no valía la pena De apuntarlas Por otra parte De diez cosas Que en la vida suceden Las nueve son malas Sin que esto sea decir Que la otra sea Enteramente buena Razón de más Para no apuntar ¿Cuánto más filosófico Y más consolador Sería sustituir Al souvenir Otro repertorio De notaciones Llamado Olvidol Cosas que debo olvidar Pondría uno encima Figúrese el lector Si el tal librico Necesitaría hojas Y si podría uno Estar ocioso Un solo instante Una vez comprometido A llenar sus páginas De buena fe Siempre he abundado En la idea De que me hacen Generalmente Las cosas al revés El souvenir Es una idea inversa En este sentido Nunca he escrito Para mí Continuemos echando Una ojeada Sobre los que escriben Para sí El que escribe Un memorial Escribe sin duda Para sí Generalmente Nadie lee Los memoriales Sino el que los escribe Que es el único A quien importan La prueba de esto Es que cuando El empleo Se ha de dar Ya está dado Antes de hacer El memorial Y cuando hay que Hacer el memorial Es señal De que no hay que Contar con el empleo Apelo a los señores Que están colocados Y a los que se han De colocar Es, pues Más necio Escribir un memorial Que un souvenir En este sentido Tampoco he escrito Nunca para mí El que escribe Un informe Un consejo Un parecer Escribe para sí La prueba Es que generalmente Siempre se pide El consejo Después de tomada La determinación Y que cuando El informe No gusta Se desecha El que escribe A una querida Escribe para sí Por varias razones Por lo regular Rara vez Se encuentran Dos amantes En igual grado De pasión Por consiguiente El calor de uno Es griego Para el otro Y viceversa Además Desde el momento En que dejamos De creer A nuestra amada Dejamos de escribirla Prueba De que no escribíamos Para ella Los autores Han dicho siempre En sus prólogos Y se lo han llegado A creer ellos mismos Que escriben Para el público No sería malo Que se desengañasen De este error Los no leídos Y los silbados Escriben evidentemente Para sí Los aplaudidos Y celebrados Escriben por su interés Alguna vez Por su gloria Pero siempre Para sí ¿Quiénes Pues Me dirán El que escribe Para otros? Lo diré En los países En que se cree Que es dañoso Que el hombre Diga al hombre Lo que piensa Lo cual Equivale a creer Que el hombre No debe saber Lo que hace Y que las piernas No deben andar En los países Donde hay censura En esos países Es donde se escribe Para otro Y ese otro Es el censor El escritor Que lleno ya Un pliego de papel Lo lleva A casa de un censor El cual le dice Que no se puede escribir Lo que él lleva Ya escrito No escribe Ni siquiera para sí No escribe más Que para el censor Este es el único hombre En que yo disculparía Que escribiese Un libro de memorias Y hasta que escribiese Un memorial A mayores tonterías Puede obligar Una prohibición Estoy muy lejos De querer decir Que yo haya escrito Nunca para otro En este sentido Porque Aunque es verdad Que he tenido relaciones Con varios señores censores Por otra parte Muy beneméritos Puedo asegurar Que en cuanto he escrito Nunca he puesto Una sola palabra Para ellos No porque no crea Que no son muy capaces De leer cualquier cosa Sino porque siempre Acaban por establecerse Entre el censor Y el escritor Etiquetillas fastidiosas Y dimes y diretes De poca monta Y a decir verdad Soy poco amigo De cumplimientos Los de los censores Me hacen el mismo efecto Que le hacían Al portugués Los del castellau El cuento Es harto Harto sabido Para repetirlo Eso sería Para no escribir Para nadie Bien determinado Como estoy A no escribir Jamás para el censor He tratado siempre De no escribir Sino la verdad Porque al fin He dicho para mí ¿Qué censor Había de prohibir La verdad? ¿Y qué gobierno Ilustrado Como el nuestro No la habría De querer oír? Así es Que si en el reglamento De censura Se prohíbe hablar Contra la religión Contra las autoridades Contra los gobiernos Y los soberanos Extranjeros Y contra otra porción De materias Es porque se ha presumido Con mucha razón Que era imposible Hablar mal De estas cosas Diciendo la verdad Y para mentir Más vale No escribir Todo esto es claro Es más que claro Casi es justo Lo que está permitido Es alabar Sin que en eso Haya límite ninguno Porque es probado Que en la alabanza Ni puede haber demasía Sobre todo Para el alabado Ni puede dejar De haber verdad Y justicia Por esta razón Yo me he propuesto Alabarlo siempre Todo Y a este principio Debo la gran publicidad Que se ha permitido A mis débiles escritos Sistema Que seguiré siempre Y que hoy Más que nunca Seguiré Porque efectivamente No hay motivo Para otra cosa Al decidirme A este plan Tuve presente Otra consideración Por mejor decir Un principio De moral Incontestable En todos los tiempos Y países El hombre No debe hacer Cosa que no pueda Confesar Y publicar Altamente Es así Que no puede decir Ningún escritor Que se le ha prohibido Un artículo Por una censura Porque eso Lo prohíbe La ley Y la ley No puede ser mala Luego ¿Cómo había yo De escribir Artículos Que se me pudiesen Prohibir? Ni los he escrito Ni los he de escribir Ni lo dijera Si por algún evento Los hubiera escrito Ni yo lo quiero decir Ni me dejaran tampoco Aunque yo quisiera No hay medio Pues eso hago bien En no querer Persuadir ahora De las ventajas Que me trae El no escribir Para otro Y el alabar Constantemente Cuanto veo Paréceme un tanto Inútil Y tienen mis alabanzas Lo que tienen pocas Y es Que no me han valido Ningún empleo No porque yo No pudiera servir Para él Sino porque ellos Que no lo dan Y yo que no lo recibo Hemos querido sin duda Que mis alabanzas Sean del todo independientes De esta independencia Nace el desembarazo Con el que he alabado Francamente En distintas ocasiones Ora el amor De la familia Con que se ha solido Colocar a los dentos Y amigos De los gobernantes Cosa que ha variado Ya enteramente Ora la prudente lentitud Con que se han entregado Y se entregan Las armas A nuestros amigos Ora la oportunidad De idea Con que se vistió A los señores próceres Y en momentos De aprieto Fundados en que Más da El duro Que el desnudo Ora la perspicacia Con que se han descubierto Varias conspiraciones Y se ha salvado A la patria amenazada Ora la previsión Con que se evitó Que se interpretase mal La primera acometida Del cólera Ora la precipitación Con que se ha llevado A su término La guerra civil Ora Pero ¿A qué más? Yo no he dejado Cosa apenas Que no haya alabado Y si algo me he dejado Por mi vida Que me pesa Y tengo lo que alabar hoy Por todo lo que llevo dicho Hay pocas cosas Que me incomoden Tanto Como el oír El continuo clamoreo De esas gentes Quejumbrosas A quienes Todo cuanto se hace O parece mal O parece Por lo menos poco Aquí me irrito Y les respondo Poco eh Vamos a ver ¿Cuántos meses llevamos? ¿De qué? Me preguntan ¿De qué? ¿De qué? De estatuto real No llega a un año Y en poco menos de un año Aquí es la mía Se han reunido Dos estamentos Se han mudado Dos ministros De la guerra Se han visto Tres ministros De lo interior No se ha visto Más que un ministro De estado Pero se le ha oído Más que si hubieran Sido tres Se ha visto Un ministro De hacienda Y la hacienda También Y como dice El refrán Hacienda Tu dueño Te vea Y si no se ha visto Marina Eso poco importa Que nada dice De Marina El refrán En menos de un año Se ha abolido El voto De Santiago Ha habido también Sus sesiones De próceres Alguna vez Y si en menos de un año Se ha puesto la facción Sobrado pujante También En menos de un año Han penetrado Los primeros talentos De España Que era preciso Por fin Hacer un esfuerzo En menos de un año ¿Qué de generales famosos No se han estrellado? ¿Qué de facciosos No se han perdonado? ¿Qué de gracias No se han dicho Por varios insignes Oradores? ¿Cómo en menos de un año Ha dicho el uno Un chascarrillo Y cómo le han contestado Con otro Y con otros? ¿Qué de insultillos Ocultos del procurador Al ministro Y del ministro Al procurador? Cien veces ciento Mil veces mil ¿Cuánta serenidad? Pues en menos de un año Para ocuparse En apuros de la patria Hasta de los más pequeños Dimes y diretes ¿Cuánta conversación? Temístocles Temístocles le decía A su general Pega Pero escucha Cada uno De nuestros oradores Es un temístocles Con tal que le dejen hablar Él le dirá también A la guerra civil Al pretendiente A toda calamidad Pega Pero escucha ¿Qué más cosas Querrían ver Esas gentes? ¿Qué más Sobre todo Querrían oír En poco menos De un año? No hay previsión Me decía Uno días pasados ¿No hay previsión? Exclamé Esto ya es mala fe ¿Y todo por qué? Porque han sucedido Cuatro lances Desgraciados Que A pesar de haberse sabido No se pudieron prevenir Pero ¿Esto qué importa? A buen seguro Que en cuanto Acabó de suceder Lo de correos Bien se puso Un centinela avanzada En medio de la puerta Del sol Que antes no le había El cual Se está allí Las horas muertas Viendo si viene algo Por la calle De Alcalá Que vuelvan ahora Los del 18 ¿Y no hay previsión? Maledicientes Lo mismo digo Que el entusiasmo Mil veces He oído decir Que han apagado El entusiasmo ¿Y qué? Pongamos que sea cierto ¿No se acaba De decir ahora Que se haga Entusiasmo nuevo? ¿No se va A escribir A todos los señores Gobernadores Que fomenten El espíritu público Y que hagan Entusiasmo A toda prisa? ¿Y no lo harán Por ventura? Y excelente Y de la mejor calidad El año pasado No hacía falta El entusiasmo Como que la facción Era poca Y el peligro ninguno Nos íbamos Bandeando Sin entusiasmo Y sin espíritu público Y luego Que entonces Estaba la anarquía Cosida siempre A los autos Del entusiasmo Y ahora Ya no Y el entusiasmo De ahora Ha de ser Un entusiasmo Moderado Un entusiasmo Frío y racional Un entusiasmo Que mate facciosos Pero nada más Entusiasmo Señor De quita y pon Y entusiasmo En una palabra Sordomudo De nacimiento Entusiasmo Que no cante Que no alborote El cotarro Que no se vuelva A la casa Un gallinero Y este es el bueno El verdadero Entusiasmo No Si no volvamos A las canciones patrióticas ¿Qué trajo La ruina Del sistema? Unas veces Dicen que fue La libertad De imprenta Otras que fue No señor Hoy estamos De acuerdo En que fueron Las canciones ¿Y esto No será de alabar? Yo alabaré siempre Yo siempre defenderé Reniego de la oposición ¿Qué quiere decir La oposición? He aquí un artículo Escrito para todos Menos para el censor La alabanza En una palabra Que me prohíban este Fin de La alabanza O que me prohíban este Capítulo 24 de Fígaro Colección de artículos dramáticos Literarios Políticos Y de costumbres De Mariano José de Larra Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están en el dominio Público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Un reo de muerte Cuando una incomprensible Comezón de escribir Me puso por primera vez La pluma en la mano Para hilvanar En forma de discurso Mis ideas El teatro Se ofreció Primer blanco A los tiros De esta Que han calificado Muchos de Mordaz maledicencia Yo no sé Si la humanidad Bien considerada Tiene derecho A quejarse De ninguna especie De murmuración Ni si se puede Decir de ella Todo el mal Que se merece Pero como hay Millares de personas Pseudo filantrópicas Que al defender La humanidad Parece que quieren En cierto modo Indemnizarla De la desgracia De tenerlos Por individuos No insistiré En este pensamiento Del llamado teatro Sin duda Por autonomasia Dejeme suavemente Deslizar Al verdadero teatro A esa muchedumbre En continuo movimiento A esa sociedad Donde Sin ensayo Ni previo anuncio De carteles Y donde a veces Hasta de balde Y en balde Se representan Tantos Y tan distintos Papeles Descendí a ella Y puedo asegurar Que al cotejar Este teatro Con el primero No pudo menos Que ocurrirme La idea De que era Más consolador Este que aquel Porque al fin Seamos francos Triste cosa Es contemplar En la escena La coqueta El ávaro El ambicioso La celosa La virtud Caída y vilipendiada Las intrigas Incesantes El crimen Entronizado A veces Y triunfante Pero al salir De una tragedia Para entrar En la sociedad Puede uno Exclamar Al menos Aquello es falso Es pura invención Es un cuento Forjado Para divertirnos Y en el mundo Es todo lo contrario La imaginación Más acalorada No llegará Nunca A abarcar La fea realidad Un rey De la escena Depone Para irse A acostar El cetro Y la corona Y en el mundo El que la tiene Duerme con ella Y sueñan con ella Infinitos que no la tienen En las tablas Se puede silbar Al tirano En el mundo Hay que sufrirle Allí se le va a ver Como una cosa rara Como una fiera Que se enseña Por dinero En la sociedad Cada preocupación Es un rey Cada hombre Un tirano Y de su cadena No hay librarse Cada individuo Se constituye En eslabón De ella Los hombres Son la cadena Unos de otros De estos dos teatros Sin embargo Peor el uno Que el otro Vino a desalojarme Una frase Que lo ocupó todo La política ¿Quién hubiera leído Un lisonjero bosquejo De nuestras costumbres Torpe y débilmente Trazado acaso Cuando se estaban Dibujando En el gran telón De la política Escenas Si no mejores De un interés Ciertamente más Próximo y positivo Sonó el primer Arcabuz De la facción Y todos volvimos La cara A mirar De dónde partía El tiro En esta nueva Representación Semejante A la fantasmagórica De Mantilla Donde empieza Por verse Una bruja De la cual Nace Otra y otras Hasta multiplicarse Al infinito Vimos Un faccioso Primero Y luego Vimos Un faccioso Más Y en pos De él Poblarse De facciosos El telón Lanzado En mi nuevo Terreno Esgrimí La pluma Contra las balas Y Revolviéndome A una parte Y otra Di la cara A dos enemigos Al faccioso De fuera Y al justo Medio A la parsimonia De dentro Débiles Esfuerzos El monstruo De la política Estuvo Encinta Y dio a luz Lo que había Mal engendrado Pero tras éste Debían venir Hermanos menores Y uno de ellos Nuevo Júpiter Debía destronar A su padre Nació la censura Y heme aquí Poco menos Que desalojado De mi última posición Confieso francamente Que no estoy En armonía Con el reglamento Respetole Y obedezco He aquí Cuanto se puede Exigir De un ciudadano A saber Que no altere El orden Es bueno Tener entendido Que en política Se llama Orden A lo que existe Y que se llama Desorden Este mismo Orden Cuando le sucede Otro Orden Distinto Por consiguiente Es perturbador El que se presenta A luchar Contra el orden Existente Con menos fuerzas Que él El que se presenta Con más Pasa a Restaurador Cuando no se le quiere Honrar Con el pomposo Título de Libertador Yo nunca Alteraré El orden Probablemente Porque nunca Tendré la locura De creerme Por mí solo Más fuerte Que él En este Convencimiento Infinidad de Artículos Tengo solamente Rotulados Cuyo desempeño Conservo Para más Adelante Porque la Esperanza Es precisamente Lo único Que nunca Me abandona Pero al paso Que no los Escribiré Porque estoy Persuadido De que me los Habían de Prohibir Lo cual No es decir Que me los Han prohibido Sino todo Lo contrario Puesto que yo No los Escribo Tengo Tengo Placer En hacer De paso Esta Advertencia Al Refugiarme De cuando En cuando En el Único Terreno Que deja Libre A mis Correrías El temor De ser Rechazado En posiciones Más avanzadas Ahora bien Espero que después De esta Previa Inteligencia No habrá Lector Que me pida Lo que No puedo Darle Digo Esto Porque estoy Convencido De que Ese pretendido Acierto De un Escritor Depende Más veces De su Asunto Y de la Predisposición Feliz De sus Lectores Que de su Propia Habilidad Abandonado A esta Sola Considérome Débil Y escribo Todavía Con más Miedo Que Poco Mérito Y no Es ponderarlo Poco Sino Que esto Tenga avisos De afectada Modestia Habiendo De parapetarme En las Costumbres La primera Idea Que me Ocurre Es que El hábito De vivir En ellas Y la Repetición Diaria De las Escenas De nuestra Sociedad Nos impide Muchas veces Pararnos Solamente A considerarlas Y casi Siempre Nos hace Mirar Como Naturales Cosas Que en mi Sentir No deberían Parecernos Lo tanto Las tres cuartas Partes de los hombres Viven en tal o cual Manera Porque de tal o cual Manera Nacieron y Crecieron No es una gran Razón Pero esta es la Dificultad que hay Para hacer reformas He aquí Porque las leyes Difícilmente Pueden ser Otra cosa Que el índice Reglamentario Y obligatorio De las costumbres He aquí Porque caduca Multitud de leyes Que no se derogan He aquí La clave De lo que Cuesta hacer Libres Por las leyes A un pueblo Esclavo Por sus costumbres Pero nos apartamos Demasiado de nuestro objeto Volvamos a él Este hábito De la pena De muerte Reglamentada Y judicialmente Llevada a cabo En los pueblos Modernos Con un abuso Inexplicable Supuesto que la sociedad Al aplicarla No hace más Que suprimir De su mismo cuerpo Uno de sus miembros Es causa De que se oiga Con la mayor indiferencia El fatídico grito Que desde el amanecer Resuena Por las calles Del gran pueblo Y que uno De nuestros amigos Acaba de poner Atinadísimamente Por estribillo A un trozo De poesía romántica Para hacer bien Por el alma Del que van A justiciar Ese grito Precedido Por la lúgubre Campanilla Tan inmediata Y constantemente Como sigue La llama al humo Y el alma al cuerpo Ese grito Que implora La piedad religiosa En favor De una parte Del ser Que va a morir Se confunde En los aires Con las voces De los que venden Y reventen Por las calles Los géneros De alimento Y de vida Para los que Han de vivir Aquel día No sabemos No sabemos Si algún reo De muerte Habrá hecho Esta singular Observación Pero debe ser Horrible a sus oídos El último grito Que ha de oír De la coliflorera Que pasa Atronando las calles A su lado Leída y notificada Al reo La sentencia Y la última venganza Que toma de él La sociedad entera En la lucha Por cierto Desigual El desgraciado Es trasladado A la capilla En donde La religión Se apodera de él Como de una presa Ya segura La justicia divina Espera allí A recibirle A manos de la humana Horas mortales Transcurren allí Para él Gran consuelo Debe ser El creer en un dios Cuando es preciso Prescindir de los hombres O por mejor decir Cuando ellos Prescinden de uno La vanidad Sin embargo Se abre paso Al través del corazón En tan terrible momento Y es raro El reo Que pasada La primera impresión En que una palidez Mortal Manifiesta Que la sangre Quiere huir Y refugiarse Al centro de la vida No trata De afectar Una serenidad Pocas veces posible Esta tiránica Sociedad Exige algo Del hombre Hasta en el momento En que se niega Entera a él Injusticia Por cierto Incomprensible Pero reirá De la debilidad De su víctima Parece que la sociedad Al exigir valor Y serenidad En el reo De muerte Con sus constantes Preocupaciones Se hace justicia A sí misma Y extraña Que no se desprecie Lo poco que ella vale Y sus fallos Insignificantes En tan críticos instantes Sin embargo Rara vez Que no comprende Resuena en la capilla En sus oídos Y pasa Maquinalmente A sus labios Falto de lo que se llama En el mundo Honor No hace esfuerzo Para disimular su temor Y muere muerto El hombre Verdaderamente religioso Vuelve sinceramente Su corazón a Dios Y este Es todo lo menos Infeliz Que puede El que lo es Por última vez El hombre Educado a medias Que ensordeció A la voz del deber Y de la religión Pero en quien Estos gérmenes Existen Vuelve a la Continua afectación De despreocupado En que vivió Y duda entonces Y tiembla Los que el mundo Llama impíos Y ateos Los que se han formado Una religión Acomodaticia O las han desechado Todas para siempre No deben ver nada Al dejar el mundo Por último El entusiasmo político Hace veces Casi siempre De valor Y en esos reos En quienes Una opinión Es una preocupación Dominante Se han visto Las muertes Más serenas Llegada la hora fatal Entonan todos Los presos De la cárcel Compañeros de destino Del sentenciado Y sus sucesores Acaso Una salve En un compás Monótono Y que contrasta Singularmente Con las Jácaras Y coplas Populares Inmortales E irreligiosas Que momentos antes Componían juntamente Con las preces De la religión El ruido De los patios Y calabozos Del espantoso Edificio El que hoy Canta esa salve Se la oirá Cantar mañana Enseguida La cofradía Vulgarmente dicha De la paz Y caridad Recibe al reo Que vestido De una túnica Y un bonete Amarillo Es trasladado A todo de pies Y manos Sobre un animal Que sin duda Por ser el más útil Y paciente Es el más despreciado Y la marcha Fúnebre comienza Un pueblo entero Obstruye ya Las calles Del tránsito Las ventanas Y balcones Están coronados De espectadores Sin fin Que se pisan Se apiñan Y se agrupan Para devorar Con la vista El último dolor Del hombre ¿Qué espera Esa multitud? Diría un extranjero Que desconociese Las costumbres ¿Es un rey El que va a pasar? ¿Ese ser coronado Que es todo Un espectáculo Para un pueblo? ¿Es un día solemne? ¿Es una pública festividad? ¿Qué hacen ociosos Esos artesanos? ¿Quién curiosea Esta nación? Nada de eso Ese pueblo de hombres Va a ver morir A un hombre ¿Dónde va? ¿Quién es? Pobrecillo Merecido lo tiene Ay, si va muerto ya ¿Va ser heno? Que entero va He aquí las preguntas Y expresiones Que se oyen Resonar en el derredor Numerosos piquetes De infantería Y caballería Esperan en torno Del patíbulo He notado Que en semejantes actos Siempre hay alguna corrida El terror Que la situación Del momento Imprime en los ánimos Causa la mitad Del desorden La otra mitad Es obra de la tropa Que va a poner orden Siempre bayonetas En todas partes ¿Cuándo veremos Una sociedad Sin bayonetas? ¿No se puede vivir Sin instrumentos De muerte? Esto no hace Por cierto El elogio De la sociedad Ni del hombre No quiero entrar En la cuestión Tan debatida Del derecho Que puede tener La sociedad De mutilarse A sí propia Siempre resultaría Ser el derecho De la fuerza Y mientras No haya otro Mejor en el mundo ¿Qué loco Se atrevería A rebatir ese? Pienso solo En la sangre inocente Que ha manchado La plazuela En la que La manchará todavía Un ser Que como el hombre No puede vivir Sin matar Tiene la osadía La incomprensible Vanidad De presumirse Perfecto Un tablado Se levanta En un lado De la plazuela La tablazón Desnuda Manifiesta Que el reo No es noble ¿Qué quiere decir Un reo noble? ¿Qué quiere decir Garrote vil? Quiere decir Indudablemente Que no hay Idea positiva Ni sublime Que el hombre No impregne De ridiculeces Mientras Estas reflexiones Han vagado Por mi imaginación El reo Ha llegado Al patíbulo En el día No son ya Tres palos De que pende La vida del hombre Es uno palo solo Esta diferencia Esencial De la horca Al garrote Me recordaba La fábula De los carneros De Castí A quienes su amo Proponía No si debían morir Sino si debían morir Cocidos O asados Sonríame Todavía De este pequeño recuerdo Cuando las cabezas De todos Vueltas al lugar De la escena Me pusieron delante Que había llegado El momento De la catástrofe El que sólo Había robado Acaso a la sociedad Iba a ser muerto Por ella La sociedad También da Ciento por uno Se había hecho mal Matando a otro La sociedad Iba a hacer bien Matándole a él Un mal Se iba a remediar Con dos El reo Se sentó Por fin Horrible asiento Miré el reloj Las doce Y diez minutos El hombre Vivía aún De allí De allí a un momento Una lúgubre Campanada de San Millán Semejante al estruendo De las puertas De la eternidad Que se abrían Resonó por la plazuela El hombre No existía ya Todavía No eran las doce Y once minutos La sociedad Exclamé Estará ya satisfecha Ya ha muerto Un hombre Fin De un reo De muerte Capítulo 25 De Fígaro Colección de artículos Dramáticos Literarios Políticos Y de costumbres De Mariano José De Larra Esta es una grabación De LibriVox Todas las grabaciones De LibriVox Están en el dominio público Para más información O para ser voluntario Por favor visite LibriVox.org Una primera representación En los tiempos De Iriarte Y de Moratín De Comedia Y de La Batecladera Cuando Divididas las pandillas literarias Se asestaban De librería A librería De corral A corral Las burlas Y los epigramas La primera representación De una comedia Entonces Todas eran comedias O tragedias Era el mayor Acontecimiento De España El buen pueblo Madrileño A cuyos oídos No habían llegado aún O de cuya memoria Se habían borrado Ya las encontradas Voces De tiranía Y libertad Hacía entonces La vista gorda Sobre el gobierno Su majestad Cazaba en los bosques Del pardo O reventaba mulas En la trabajosa Cuesta de la granja En la corte Se intrigaba Poco más o menos Como ahora Si bien Con un tanto Más de hipocresía Los ministros Colocaban a sus parientes Y a los de sus amigos Esto ha variado Completamente La clase media Iba a la oficina Entonces Un empleo Era cosa segura Una suerte hecha Y el honrado El heroico pueblo Iba a los toros A llamar Bribón A boca llena A Pepe Hillo Y Pedro Romero Cuando el toro No se quería dejar Matar a la primera Entonces No había más Guerra civil Que los famosos Bandos y parcialidades De chorizos Y polacos No se sospechaba Siquiera Que podía haber Más derecho Que el de tirar Varias cáscaras De melón A un morcillero Y el de acompañar La silla de manos De la Rita Luna De vuelta a su casa Desde el teatro Lloviendo dulces Sobre ella En aquellos tiempos De tiranía Y de inquisición Había sin embargo Más libertad Y no se tome esto En cuenta de paradojas Porque al fin Se sabía Por dónde podía Venir la tempestad Y el que entonces La pagaba Era por poco avisado En respetando Al rey y a Dios Respeto Que consistía Más bien En no acordarse De ambas majestades Que en otra cosa Podía usted Vivir seguro Sin carta de seguridad Y viajar Sin pasaporte Si usted Quería escribir Imprimía y vendía Cuanto a las mientes Se le viniese Y ahí están Si no Las obras De Saavedra Las del mismo Coomella Las de Iriarte Las de Moratín Las poesías De Quintana Que Escritas en nuestros días No podrían Probablemente Ver en muchos casos La luz pública Entonces Ni había espías Ni menos policía No le arcaban A usted Hoy por liberal Y mañana por carlista Ni al día siguiente Por ambas cosas Tampoco había Esta comezón Que nos consume De ilustración Y prosperidad El que tenía Un sueldo Se tenía Por bastante ilustrado Y el que se divertía Alegremente Se creía Todo lo próspero posible Y esto Pesado En la balanza De las compensaciones Es algo sin duda Había otra ventaja A saber Que si no quería Usted cavar la tierra Ni servir al rey En las armas Cosas ambas Un si no es Incómodas Si no quería Usted quemarse Las cejas Sobre los libros De leyes O de medicina Si no tenía Usted Ramo ninguno De rentas Donde meter la cabeza Ni hermana bonita Ni mujer amable Ni madre Que lo hubiese sido Si no podía Usted ser Paje de bolsa De algún ministro Consejero Decía usted Que tenía Una estupenda vocación Vistiendo El tosco sayal Tenía usted Su vida asegurada Y dejando Los estudios Como fray Gerundio Se metía usted A predicador El oficio En el día Parece también Haber perdido Alguna de sus ventajas Por nuestros escritos Conocerán Nuestros lectores Que no debimos Nosotros Alcanzar Esos tiempos Bienaventurados Pero ¿Quién no es Hijo de alguien En el mundo? ¿Quién no ha tenido Padres que se lo cuenten? Entonces En el teatro Se escuchaban Pocas silbas Y el ilustrado público Menos descontentadizo Era a la par Más indulgente Lo que por aquellos tiempos Podía ser una Primera representación Lo ignoramos Completamente Y como no nos proponemos Pintar las costumbres De nuestros padres Sino las nuestras No nos aflige En verdad Demasiado Esta ignorancia En el día Una primera representación Es una cosa Importantísima Para el autor De ¿De qué diremos? Es tan la confusión De los títulos Y de las obras Que no sabemos Cómo generalizar La proposición En primer lugar Hay lo que se llama Comedia antigua Bajo cuyo rótulo general Se comprende Todas las obras Dramáticas Anteriores a Comella De capa y espada De intriga De gracioso De figurón Etc Etc Hay en segundo El drama Dicho melodrama Que techa Nuestro interregno literario Traducción De la Porte Saint-Martin Como El valle del torrente El muda de arpenas Etc Etc Hay el drama Sentimental Y terrorífico Hermano mayor De la anterior Igualmente Traducción Como La huérfana De Bruselas Hay después La comedia Dicha clásica De Moliere Y Moratín Con su versito Asonantado O su prosa Casera Hay la tragedia clásica Hora traducción Hora original Con sus versos Pomposos Y su correspondiente Hojarasca De metáforas Y pensamientos Sublimes De sangre real Hay la piececita De costumbres Sin costumbres Traducción De Scribe Insunsa A veces Graciosita A ratos Ingeniosa Por aquí Y por allí Hay el drama Histórico Crónica Puesta en verso O prosa poética Con sus trajes De la época Y sus decoraciones Ad hoc Y al uso De todos los tiempos Hay por fin Si no me dejo Nada olvidado El drama romántico Nuevo Original Cosa nunca hecha Ni oída Cometa Que aparece Por primera vez En el sistema Literario Con su cola Y sus colas De sangre Y de mortandad El único Verdadero Descubrimiento Escondido A todos los siglos Y reservado Solo a los colones Del siglo XIX En una palabra La naturaleza En las tablas La luz La verdad La libertad La libertad en literatura El derecho Del hombre Reconocido La ley Sin ley He aquí Que el autor Ha dado La última mano A lo que sea Ya lo ha cercenado La censura Decentemente Ya la empresa Ya la empresa Se ha convencido De que se puede Representar Y que acaso Es cosa buena Entonces Los periodistas Amigos del autor Saben por casualidad La próxima representación Y en todos los periódicos Se lee Entre las noticias De facciosos Derrotados Completamente La cláusula Que sigue Se nos ha asegurado O sabemos El sabemos No se aventura Todos los días Que se va a poner En escena Un drama nuevo En el teatro De Por lo regular Del príncipe Se nos ha dicho Que es un autor Conocido Ya Ventajosamente Por obras literarias De un mérito Incontestable Deben desempeñar Los principales Papeles Nuestra célebre Señora Rodríguez Y el señor La torre La empresa No ha perdonado Medio alguno Para ponerlo En escena Con toda aquella Brillantez Que requiere Su argumento Y tenemos Fundados motivos La amistad Nadie ha dicho Que no sea un motivo Ni menos Que no sea fundado Para asegurar Que el éxito Corresponderá A las esperanzas Y que por fin El teatro español Etcétera Etcétera Y así Sucesivamente Luego que el público Ha leído esto Es preciso Ir al café Del príncipe Allí se da razón De quién es el autor De cómo se ha hecho La comedia De por qué La ha hecho De que tiene Varias alusiones Sumamente picantes Lo cual se dice Al oído El café del príncipe En fin Es el memorialista El valenciano Del teatro ¿Ha visto usted Eso del drama Que trae La revista? ¿Qué drama es ese? No sé Sí, hombre Si es aquel Que estaba componiendo Ah, sí, hombre Debe ser bueno Preciso ¿Cómo se titula? Fulano ¿A secas? No sé si tiene otro título Es regular ¿Cuántos actos? Cinco, creo No son actos Dice otro ¿Cómo? ¿No son actos? Sí, son actos Pero yo no sé Ah, sí Y muere mucha gente Por fuerza Dicen que es bueno Gustará Dicen en otro corrillo Hombre, eso es como El público es así Yo no me atrevería Pero mi opinión Es que o debe alborotar O le tiran los bancos Hola No hay medio Hay cosas atrevidas Pero, ¿qué escenas? Figúrese usted Que hay uno Que es hijo de otro Oiga Pero el hijo Está enamorado Deje usted Yo no me acuerdo Si es el hijo O el padre El que está enamorado Es igual El caso es que Luego se descubre Que la madre No es madre No El padre Es el que no es padre Pero hay un veneno Y luego viene el otro Y el hijo O la madre Matan al padre O al hijo Hombre Eso debe ser Mucho efecto Yo lo creo Y hay una tempestad Y una decoración Oscura Tétrica Romántica En fin Con decirle a usted Que la dama Ayer en el ensayo No podía seguir hablando Uy Si la cosa Es por otro estilo Aunque ahora No hay cosas Por otro estilo Es bonita Dicen Solo que es pesada Pero a mí Me hizo reír mucho Cuando la leí Es clásica Por supuesto Pero no hay acción No sucede nada El autor Entre tanto Se las promete felices Porque en los ensayos Han convenido Los actores Que son muy inteligentes Que hay una escena Que levanta del asiento Solo se teme Que el galán Que ha creído Que el papel No es para su carácter Porque no es De bastante bulto Lo haga con tibieza Y el segundo Gracioso No ha entendido Una palabra del suyo No hay forma De hacérselo entender Por otra parte Una dama Está un poquillo Ofendida Porque la protagonista Que nació Demasiado pronto Tiene más años De los que ella Quiere aparentar Y los segundos papeles Están en malas manos Porque como aquí No hay actores Esto sin embargo Los ensayos Siguen su curso natural El autor Se consume Porque los actores Principales No dicen su papel En el ensayo Sino que lo rezan Entre dientes Un poco más energía Se atreve a decir El autor En ademán De pedir perdón No tenga usted cuidado Le responden A la noche Verá usted Con esto Apenas se atreve A hacer nuevas Advertencias Si las hace Suele atraerse Alguna risilla Escondida Verdad es que A veces El autor Suele entender De representar Menos todavía Que el actor ¿Qué saco yo En la cabeza? Le pregunta una joven ¿Diadema? No es necesario Como soy No importa Se va usted A acostar Cuando le sucede El lance Es verdad ¿Y yo? ¿Qué saco En las piernas? La época El calzón ajustado Pie y brazo Acuchillados Es que no tengo Si tienes Dice un compañero El calzón Que te sirvió Para Dido Ya Pero eso Debe ser De otra época No importa Le pones Cuatro lanas Y es eso Yo saco Peluca rubia Dice el gracioso ¿Por qué rubia? No tengo más Que rubias Todas las hacen rubias Bien Así como así La escena Es en Francia Ah Entonces Los franceses Son rubios ¿Y calva? Por supuesto No hombre No Si no tiene usted Más que cincuenta años Es que todas Mis pelucas Tienen calva Entonces saque usted Lo que quiera Yo necesito un retrato Que saco Dice otro No Un medallón Cualquier cosa Desde fuera No se ve Arreglado ya Lo que cada uno saca Se conviene En que las decisiones Harán efecto Porque se han anunciado Como nuevas La del pabellón De la expiación En poniéndole Cuatro retratos Es romántica Enteramente Y si se añaden Unas armas No digo nada Un gabinete De la edad media De tal La de tal Otra comedia En abriéndole Dos puertas laterales Y en cerrándole La ventana Es el cuarto De la dama Si hay comparsas Se arma una disputa Sobre si se deben Afeitar o no Si tienen que afeitarse Es preciso Que se les den Dos reales más ¿Se han de poner Limpios de balde? Para conciliar El efecto Con la economía Se conviene En que los cuatro Que han de salir Delante Se afeiten Los que están En segundo término O confundidos En el grupo Pueden ahorrarse Las navajas Si deben salir músicos Es obra de romanos Encontrarlos Porque es cosa degradante Soplar en un serpentón O dar porrazos A un pergamino A la vista del público Cuando van por la calle O de casa en casa Entonces Nadie los ve Por fin Ha llegado la noche Merced a los anuncios De los periódicos Y de los carteles En los cuales Se previene al público Que si se tarda En los entreactos Es porque hay que hacer Y que como la función Es larga No admite intermedio Ni seinete Merced a estas Inocentes estratagemas Se acaban los billetes Al momento Y a la tarde Están a dos Tres duros Las lunetas El autor Ha tomado los suyos Y los amigos Que han comido con él Le tranquilizan Asegurándole Que si el drama Fuera malo Se lo hubieran dicho Francamente En las repetidas lecturas Que se han hecho Previamente En casa de este O de aquel Todo lo contrario Se han extasiado Y no es decir Que no lo entiendan El buen ingenio Anda aquel día distraído No responde Con concierto A cosa alguna Reparte algunos Apretones de manos Lo más expresivos Posibles A cuenta de aplausos Y está muy modesto Se cura en salud Refuerza alguna sonrisa Para contestar A los muchos Que llegan Y dicen Embrocándole Sin temor De Dios Con que oyes la silba Voy a comprar Un pito Las seis Es preciso Asistir al vestuario ¿Qué tal estoy? Bien Parece usted Un verdadero abate Dese usted más negro En esa mejilla Otra raya Es usted más viejo Usted sí que está Perfectamente señora Y cierto que daría Los mejores trozos De mi comedia Por ser el galán De ella Y hacer el papel Y hacer el papel Con usted Se me figura Que está frío El segundo galán Ah no Ya lo verá usted Ahora está bebiendo Un poco de ponche Para calentarse Sí eh Magnífico No se le olvide a usted Aquel grito En aquel verso No se me olvida Descuide usted Aturdiré el teatro Sí Un chillido sentido Como que ve usted Al otro muerto Con que salga Como en el penúltimo ensayo Me contento Alborota usted Con este grito A mí me estremeció usted Y soy el autor La orden La orden Gritan a la sazón ¿Cómo la orden? Exclama el autor asustado ¿La han prohibido? No señor Es la orden para empezar Habrá venido su alteza Suena una campanilla Fuera Fuera Y salen precipitadamente De la escena Aquella multitud de pies Que se ven debajo del telón Cuidado con los arrojes Señor autor Dice un segundo apunte Cogiéndole de un brazo ¿Qué es eso? Nada Los arrojes Son cuatro mozos de cordel Que hacen subir el telón Bajando ellos Colgados de una cuerda Se oye Un estruendo espantoso Se ha descorrido La cortina Y el ingenio Se refugia A un rincón De un palco segundo Detrás de su familia O de sus amigos A quienes mortifica Durante la representación Con repetidas interrupciones Tiene toda la sangre En la cabeza Suda como un cavador Cierra las manos Hace gestos de desesperación Cuando se pierde a un actor Si lo dije Si no sabe el papel ¿Silvan? ¿Qué murmullo es ese? Bien Bien Este aplauso Ha venido muy bien ahí Esto va bien Ese trozo Tenía que hacer efecto Por fuerza Bárbaros ¿Por qué silban? Si no se puede escribir En este país Luego la están haciendo De una manera Yo también la silbaría En el auditorio Son otras las expresiones Fugitivas Vaya Ya tenemos al telón Bajando y subiendo Bravo Se han dejado una silla Mire usted Aquel comparsa ¿Qué es aquello blanco Que se ve? Hombre En la sala Han nacido árboles ¿Lo mató? Ah Ah Si morirá El apuntador Pues señor Hasta ahora No es gran cosa Lo que tiene Es buenos versos Entretanto La condesita de Entra al segundo acto Dando portazos Para que la vean Una vez sentada No se luce el vestido Los Fasionables Suben y bajan A los palcos No se oye El teatro Es un infierno Luego parece Que el público Se ha constipado Adrede aquel día ¿Qué toser señor? ¿Qué toser? Llegó el quinto acto Y la mareta sorda Empieza a manifestarse Cada vez más pronunciada A la última puñalada El público No puede más Y prorrumpe Por todas partes En ruidosas carcajadas Los amigos Defienden el terreno Pero una llave Decide la cuestión Sin duda No es la llave Con que encerraba Lope de Vega Los preceptos Y cae el telón Entre una estrenduosa Algazara Con toda la pompa De la ignonimia No sé No sé qué propensión Tiene la humanidad A alegrarse Del mal ajeno Pero he observado Que el público Sale más alegre Y decidor Más risueño Y locuaz De una representación Silbada El autor Entre tanto Sale confuso Y renegando De un público Tan atrasado No están todavía Los españoles Dice Para esta clase De comedias Se agarra Otro poco A las intrigas Otro poco A la mala representación Y de esta suerte Ya puede presentarse Al día siguiente Cualquier parte Con la conciencia limpia Sus amigos Convienen con él Y en su ausencia Se les oye decir Yo lo dije Esa comedia No podía gustar Pero ¿Quién se lo dice Al autor? ¿Quién le pone El cascabel al gato? Yo le dije Que cortara Lo del padre En el segundo acto Aquello es demasiado largo Pero se empeñó En dejarlo He observado Sin embargo Que los amigos literatos Suelen portarse Con gran generosidad Si la comedia Gusta Ellos son los que Como inteligentes Hacen notar Los defectillos De la composición Y entonces Pasan por Imparciales Y rectos Si la comedia Es silbada Ellos son los que La disculpan Y la elogian Saben que Sus elogios No la han de levantar Y entonces Pasan por Buenos amigos En el primer caso Dicen Es cosa buena ¿Cómo se había de negar? No tiene más sino aquello Y lo otro Y lo demás allá Ya se ve Las cosas no pueden ser perfectas En el segundo dicen Señor no es mala Pero no es para todo el mundo Hay cosas demasiado profundas Tiene bellezas Sobre todo Hay versos muy lindos Pero la parte Indudablemente Más divertida Es la de oír Acercándose a los corrillos Los votos particulares De cada cual Este la juzga mala Porque dura tres horas Aquel Porque mueren muchos El otro Porque hay gente De iglesia en ella El de más allá Porque se muda De decoraciones Ese otro Porque infringe Las reglas Los contrarios Dicen que solo Por estas circunstancias Es buena ¡Qué Babilonia Santo Dios! ¡Qué confusión! Al día siguiente Los periódicos Pero ¿Quién es el autor? ¿Es un principiante? ¿Un desconocido? ¿Qué nube? ¿Es algo más? ¿Qué reticencias? ¿Qué medias palabras? ¿Qué exacto justo medio? Después de todo eso Haga usted comedias Fin de Una primera representación